hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy volvemos con una aventura huevera porque resulta que los chicos de practical york games vieron al parecer la demo que yo hace algunos días presente de este juego que se llama shell corp y decidieron regalarme una key de steam para poder tener el juego el juego se supone que seguirá actualizando y agregando nuevos minijuegos pero actualmente tiene como 7 8 minijuegos de los cuales yo sólo pude probar en la demo 2 así que el día de hoy lo que vamos a hacer es probar y los ocho juegos que nos ofrece completos y bueno también lo que aún todavía no he descubierto del juego es cómo jugar el modo multijugador creo que a través de una opción que tiene el steam que es play together puedo jugar con otros amigos no sé si tienen que tener como tal el juego comprado o no no sé esa parte como es o a través de lo que se llama el steam steam link steam link algo así que es como una opción de poder tener el juego en digamos desde el celular lo puedes jugar pero realmente estás jugando ya me hice bola vamos a jugarlo no sé si todavía mi huevo está guardado ahí sí aquí está el huevo fidel pero hoy vamos vamos a borrarlo a no le vamos a dar huevo nuevo vamos a crear un huevo nuevo y así voy a hacer dos huevos porque hay dos personas que me estuvieron molestando por el por el la demo de los huevos y las y los podía hacer quiénes son esos comencemos con comencemos con chencho vamos a hacer a chencho y a chencho lo vamos a hacer corbatado si él le gusta y lo vamos a hacer con marte y vamos a pintarlo a chencho le vamos a hacer ojos grandes le vamos a hacer algo que yo llamo bigotillo nuevamente la boca chenchiveriana más bueno sería esta bueno y la nariz de chencho que sería más o menos así realmente le vamos a hacer un poquito de pelo pero no se puede hacer mechones de pelo así que vamos a colocarle aquí unas pequeñas ondas listo ahí está chencho esto es para ti chenchito y ahora vamos a hacer a otro que se va a llamar adivinen cómo se va a llamar ese ese se va a llamar amigos míos ar se va a llamar por qué no me hacen años tan bobo ahora sí donde está la no se va a llamar adivinen lo vamos a hacer a dar con lo que mueve corbata porque él trabaja también muy juicioso obviamente y ahora vamos a hacerle los ojos a ar a ver ar estos son los ojos de ar yo no sé si tiene los ojos claros pero digamos que si los tiene entonces vamos a hacerle el puntico acá verde pero no es por la droga y vamos a hacerle aquí la nariz bueno no tiene barba así que vamos a hacerle la boca pero vamos a hacerle una boca así ya que él siempre se ríe pero vamos a hacerle como unos dientes vamos a hacerle un diente negro no es que él no se bañe la boca pero vamos a hacerle un diente negro como para darle un toque especial y pelito obviamente listo ahí está ese es tu bar ahora sí vamos a jugar listo vamos a ingresar vamos a jugar y tenemos cuatro opciones juego de oro juega todos los juegos de todos contra todos para ver quién es el huevo más duro trabajo en un huevo equipo en donde juego con equipos desayuno completo incluye todos los modos de juego tanto individuales como en equipo entonces vamos a darle desayuno completo son siete minijuegos vamos a jugarlos todos para ver cómo nos va con nuestro huevo mi pregunta es cómo puedo ingresar al huevo que yo quiero es decir a ar o a chencho o alguno de ellos o sea no 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 sé ahí cómo de jugar uno pero yo quiero que no haya jugador a uno quiero que parezca chencho bar o sea no no sé cómo hacerle quiero que a ver si lo pongo aquí azul no no es que no me deja no me deja no sé no sé ahí cómo hago para seleccionar mi huevito pero bueno démosle ahí vamos a jugar y vamos a jugar contra la idea contra cinco huevos siete huevos perdón y vamos a ver quién es el huevo más duro pero 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 huevito note que es ahí es que las mecánicas como yo lo había dicho ya en el anterior vídeo de este juego suelen ser realmente como las de un huevo es decir los huevos tienen una forma no necesariamente circular sino un poco más ancha la parte de abajo y más puntual la parte de arriba y eso pues dificulta su movimiento no bueno vamos a ver primer juego cinta transportadora aguantas al final saltando y esquivando en los interminables huecos y agujeros ok pulsada para continuar hay que evitar que la cinta se acorte y hay que pasar entre los huecos que hay y sacar a los compañeros claro está ok vamos 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 ok 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 a ver esto me hace pensar un poco de en la parte del falgais cuando todos tenían que no esperen que se está acabando la cinta ok es que debemos evitar que la cinta nos alcance no 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 estoy maldito no 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 pero 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 se va a acabar la cinta no qué malditos qué malditos que terceras tengo seis puntos qué malditos es que eso es lo chistoso también que sea lo empujan a uno lo sacan tostado sobrevivir todo el tiempo que puedas contra un ejército de tostadas zombies no manches que tengo que hacer y cómo voy a atacarlas o qué cuáles son las tostadas zombies no no me empujen que usted siempre me empujan a sólo tengo que esquivar la sí y ya a bueno no importa pues me escondo aquí miércoles y cuando cuando lo tocan a uno lo matan o sea le dejan vuelto un cascarón a uno a ver voy a sacar a uno de estos uy uy qué pasó se pueden usarlas ah se vuelven todas malignas jaja uno se puede impulsar con las cucharas o algo así what 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 por qué se puso oscuro no me digan que no 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 uy esa y esa y esa que salió ahí ah ok a medida que nos matan nosotros nos volvemos volvemos a la vida como una tostada zombie y la puedo manejar qué súper lo que no entiendo es en qué afecta que sea de noche o de día en el juego está muy chévere a los huevos los convierten en zombies y los 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 ataca ok tengo nueve puntos y va ganando cascales vamos dos minijuegos este sería el tercero este si lo jugué en la demo lucha por sobrevivir hasta que el último huevo en pie hasta hacer el último huevo en pie vamos vamos por esos huevos listo evitemos chocar los huevos vamos ok ok no se pongan de abusivos conmigo a ver no se pongan de abusivos conmigo que yo si los saco quieren que saque los huevos pues los voy a sacar no 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 a ver sal sal de aquí sal de aquí no necesito empujar alguno y sacarlo totalmente a ver ya empezó el el guau 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 que es eso que se congela o sea que los que toquen esa zona que van más lento o que puede pasar no 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 cuidado se impulsa mucho demasiado ya eso que súper ese como lo empuje adiós por fin eliminé a uno será que eso me apuntó es eliminar alguno a la zona del centro se va a congelar no 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 la toque o ah ya entiendo la zona que está congelada no permite que uno ruede sino que uno en vez de rodar se deslice así que hay que tener mucho cuidado porque se están cayendo las zonas y a la vez se están congelando y eso dificulta un poco el movimiento de los huevos ay 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 no 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 porque y es que claro se estrecha bastante la zona bueno pero subí puntaje ahora estoy de cuartas tengo 15 puntos y 3 puntos para alcanzar el primero ah ok lo mismo pero espere espere es lo mismo ah pero este es en equipos aquí es en equipos o no no entiendo qué diferencia entre este y la anterior ah sí sí es en equipos miren los rojitos versus los azules hay que echar a todos los azules perdón rojito casi te echo a ti a ver a ver a ver quítate maldito te vas te vas te vas tú te vas no 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 uy 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 no 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 a mí con cuidado no me ay es que nadie quiere salir o qué no nadie quiere salir necesitamos puntos tengo entendido que yo activé aquí las rondas para que fueran de máximo hoy no por qué por ponerme a hablar me mate te voy a sobrevivir allí no entiendo por qué de todas formas gané tan puntos parece que en verdad alcanzamos fue a sacar al alguien del equipo contrario no no es que no me fijé ahora sujeta al tener ese también lo jugamos en el anterior el de sujeten al tenedor con los huevos con el tenedor y no lo sueltes para conseguir más puntos que el otro equipo defiéndelo a toda cosa este también es en equipos no entonces vamos por esos tenedores y a ganar puntos si tocamos el tenedor y mantenemos un buen tiempo con él vamos a tener la oportunidad de mantener tenemos que lograr 50 segundos con el tenedor vamos hasta el momento 5 ay no esperen esperen eso boten esos huevos bótelo bótelo eso donde va a caer el tenedor porque siempre cae cerca los azules no 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 me sacaron ajo de pucha no es que siempre benefician al equipo contrario a ver quiero cogerlo quiero coger el tenedor déjenme coger el maldito tenedor encendimos el computador ahí no que malditos tenedor yo voy por ti eso 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 amigos amigos de mi team no dejen que el otro no dejen que el otro team se lo quita el tenedor no quiten de acá estos malditos necesito tenedor ya voy por ti quítate no me sacaron bueno al menos mi equipo ya 15 16 que bien que bien 17 segundos donde estoy yo ah ya caí me ha fijado que hueva literal que hueva ay no saqué al de mi team bueno vamos 21 21 21 21 segundos ven 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 aquí salga salte 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 maldito huevo salte salte maldito azul huevo azul no muere eso adios 25 25 esto está reñido a ver voy por ese tenedorcito yo quiero coger el tenedor por qué no me dejan a ver quiero coger el tenedor pero es que mi huevo tiene la mano a un lado yo no sé esto es raro no 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 a ver 27 28 29 no 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 devuélvanos el tenedor malditos huevos malditos huevos ay por fin cojillo a ver por qué no me lo dejan 34 35 que bien y estos malditos salte de aquí perro quiero el tenedor 39 nos van a ganar necesito el tenedor dónde está aquí está para mí por qué no lo puedo tomar no malditos voy por el tenedor 37 no nárgate 46 no yo quiero el tenedor yo quiero el tenedor cuantitas sean nos ganaron ok este es el cuarto minijuego fue pucha bajé muchos puntos a ver siguiente juego venga a ver manda el juego revuelto de huevo corre y esquiva una serie de obstáculos para llegar al final antes que los demás no no me digan que hay que pasar por ese no ni por el chiras a ver no 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 pero por qué tengo que perder tan rápido ah bueno listo así sí así sí si me dejan allá ok miren esto qué crack qué crack todo un crack es que van por vidas el juego va por vidas tengo tiene uno o dos vidas y si y si cae ya dos ay no 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 que no me puedo cocinar estos malditos me hicieron cocinar todavía me queda una oportunidad ganador ganador huesta kia no la parte del fuego está muy difícil de verdad que está muy difícil si le dan a uno o dos vidas ya si cae o muere ya no ya se vuelve un angelito huevangel un huevangel campo de huevos trabaja en equipo en frente al otro equipo para marcar en su portería este se parece al de fall guys que es el de el de meter un ah es que en vez de un balón es otro huevo hay que meter el huevo en la en la esta del otro equipo a ver ah no no es un huevo si este sí es una pelota realmente pero al principio pensé que era un huevo ok ok gol 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 y estos malditos palo ustedes que creen que es que nos van a meter gol fácil no perritos no 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 pero 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 no al que alguien tap nos hicimos autogol que asco que asco que asco que asco o sea hasta la guía es difícil acá venga gol 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 que perros para que aprendan malditos que así es como se juega a fútbol con los huevos ay no me salte me salte ven 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 para acá baloncito ven quiero meter un gol 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 meten gol ay estos manes no golpean todos boludos nooo ahí va ahí va tenga no 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 a ver vamos por ese balón tenga venga 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 ah no 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 vayan a dejar que la meta no ay no autogol otra vez que maldito soy un idiota nada me sirve meter un gol si yo mismo meto los autogoles a ver a ver baloncito no 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 espere que lo estoy devolviendo no 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 vayan a dejar que estos malditos vayan por el ay que buena que buena que buena metan gol metan gol no metan gol no 27 segundos a ver a ver a ver a ver a ver a ver esperen 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 no 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 dejen meter el balón tráiganlo por acá pechito de pechito de pechito ahí es ahí es que buen rebote vamos a ver aquí qué pasa si queda esto de verdad en empate qué es lo que pasa qué hijos de no 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 devuélvanlo devuélvanlo no devuélvanlo lo metan el palo no pero estos sí son tontos de verdad esto sí no fue mi autogol esto sí fue de ellos es que los malditos entran agresivos no no el equipo azul gana así no comentas cómo van los puntajes porque eso yo creo que me bajaron los puntajes bastante de qué quede a no nos dieron puntaje a ya terminaron los minijuegos a no mentiras están diciendo quién ganó esta partida pues obviamente el equipo azul qué malditos malditos del equipo azul a no y ahora sí ya se definen los ganadores ahí van por puntajes ay ay yo quedé de quintas mire voy a sacar los del puesto al menos para robarles el primer puesto ganó esta quilla pero le voy a robar la copa jugador 1 pulsada para continuar espera 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 no entiendo qué es esto qué es esto esto no me había salido en el anterior a que súper a medida que yo juego varias partidas desbloqueó cosas o sea que también se podrán desbloquear minijuegos ok esto está interesante esto no estaba en la demo o sea que si yo quiero hacer un huevo ya lo pop por ejemplo colocar de rojo así un nuevo color qué cool me encanta pero bueno ok amigos voy a dejarlo hasta aquí por hoy pero gracias por haberme acompañado y haber probado este juego ya completo bueno se puede decir que completo porque parece que como les digo a medida que uno juega más desbloquea cosas y puede que también se desbloqueen minijuegos al igual el juego está recibiendo actualizaciones constantes ahí en la página de Steam aparece y práctica bye bye y 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